hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la vuelta de las finales zona centro norte copa chile 2024 palestino se enfrentará a santiago wanderers recordemos que en la ida la llave quedó plenamente abierta tras la igualdad de 2 a 2 en playa ancha en esta oportunidad el cuadro árabe muestra una ligera ventaja al tener dos partidos ganados en sus últimos tres duelos que protagonizaron por su lado el decano irá con todo para sacar un triunfo y seguir en competencia este juego está programado para el día viernes 12 de julio a las 15 horas de chile santos laguna acordó el fichaje de cesar rubio la joven promesa colombiana en principio verá acción en el sub 20 de los guerreros y conforme vaya ganando minutos empezar a gozar de actividad con el primer equipo de acuerdo al periodista césar luis merlo ambos clubes andan por buen camino a tal punto que será presentado oficialmente en los próximos días cabe destacar que el delantero jugó un total de 63 partidos y anotó seis goles con envigado si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo